¿Se puede saber qué haces? Solo serán nueve meses. Te dije que no tengo sitio. ¿Qué ocurre? Es mi hijo. Va camino de la cárcel. ¿Y ella? Es mi nieta. Debe de ser guatemalteca. ¿Qué? Se acostó una vez con la criada. Te presento a Sara. Sara, él es tu... Es Oren. Es un placer.